Hola, soy Yael Rodríguez de River Rockers. Bueno, quiero saludar y felicitar a todo el equipo del órgano de WEF, en especial a Walter por estos 20 años de historia, y agradecer por el espacio a todos los músicos y músicas en todos estos años. Respondiendo a las preguntas, ¿qué fue lo último que hice por primera vez? ¿Qué fue lo que hicimos por primera vez? Lo último que hicimos por primera vez fue grabar nuestro disco en nuestro propio estudio, que es donde estamos ahora, que fue un paso muy grande para nosotros. Así que eso fue lo último que hicimos por primera vez. ¿Después qué usaba hace 20 años? ¿Qué hora lo usaba? El guardapolvo para ir al colegio. Iba en guardapolvo al colegio, así que bueno, dejé de usarlo hace rato. Y por último, ¿qué me marcó, algo que me haya marcado en todos estos años? Bueno, sin duda es la maternidad. Mi hermoso hijo León, que me ha marcado mucho. Y como decía, lo que más me marcó en estos 20 años fue la maternidad y todos los logros que hemos tenido con la banda, con Reggae Rockers, que tiene 17 años ahí, casi a la par con el órgano de WEF. Así que son dos cosas que me han marcado mucho en estos 20 años. Les mandamos un abrazo enorme, les mando yo en nombre de todos los Reggae Rockers y por muchos, muchos años más.